Grupo de Oro Presenta Durante la última década, Michoacán ha perdido 350 mil hectáreas de zona forestal debido al cambio de uso de suelo, tal inmoderada y siniestros, informó el titular de la Comisión Forestal del Estado, Silvino Chávez Flores. En los últimos 10 años hemos perdido alrededor de 35 mil hectáreas por año. Si eso lo sumamos por 10, son 350 mil hectáreas que en los últimos 10 años se han perdido. Señaló que el deterioro forestal registra unas 35 mil hectáreas anualmente, principalmente por la instauración de huertas de aguacate. A ello se suma el crecimiento urbano que golpea el entorno forestal de las ciudades. Uno de ellos, el principal, es el cambio de uso de suelo. Ese es el problema fundamental del Estado de Michoacán, cambio de uso de suelo. Cambio de uso de suelo que implica que los bosques se están convirtiendo en huertas, pero no nomás en huertas de aguacate, también en otro tipo, en huertas de guayaba, en zarzamora. Dijo que el caso de la costa, el sector ganadero también acude al cambio de uso de suelo, al modificar la selva natural para introducir pastos no nativos de la zona y poder alimentar el ganado. Estamos retirando las selvas nativas para meter pastos, muchos de ellos son introducidos, incluso no son nativos, se están trayendo pastos para la alimentación del ganado. Con imágenes de Francisco Ramírez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.